Hola, bienvenidos a este video Gonzayas, ahora si aquí estamos, vamos a darle con todo a la sesión de preguntas y respuestas, el día de hoy es un día nublado, un poco fresco estamos en agosto, los días de calor se han terminado, así que vamos a empezar con la primer pregunta, la pregunta de Alan en el video de como conseguir trabajo aquí en Canadá en dos días, en ese video explico todo mi proceso de como fue que se consiguió ese trabajo profesional al haber llegado aquí en Canadá en tan solo, bueno inclusive dos días me tardé en encontrarlo, básicamente pues en ese video comento, se comenta la opción de que pues puedes venir a buscar trabajo aquí a Canadá sin necesidad de tener un trabajo, un permiso de trabajo, una visa de estudiante, tu puedes venir como turista y puedes tocar puertas, o sea esos válidos o no esta censurado por la ley, pero pues puedes venir y el hace esta pregunta, aquí, él nos pregunta de que oficio o de que en que área el puede venir a conseguirse un trabajo en calidad de turista, yo la respuesta que le tendría es que pues cualquier opción es buena, lo ideal es que siempre y cuando el empleador sepa tu condición que estás en calidad de turista y que él quiere tu perfil, pues estarías en un proceso para que él te tramite el LMIA, ese proceso del LMIA al final del día tú te vas a tener que regresar a tu país y no vas a estar trabajando de manera legal, te vas a tener que regresar algunos meses en tu, en tu país y se va a llevar el proceso de manera legal como todos los otros el otro y es algo que sucede, es algo que pasa, es que muchos turistas se vienen a trabajar no somos la idea de fomentar cosas ilegales, pero sin embargo es algo que sucede y es algo que ves en el día a día, riesgos son muchos, pero ventajas también son grandes, una de esas ventajas es que empiezas a ganar en dólares y pues el pago de la hora es bastante, bastante, bastante alto comparado con lo que trabajamos en nuestros países de Latinoamérica, así que de qué sería trabajar, la verdad es que de todo, y bueno amigos, ahorita ya va a llegar el camión de la basura a recoger, de los primeros perritos que ladran aquí en Canadá, vamos a ver cómo es que llega el camión de la basura a recoger los botes de basura, hay algunos carros, algunos que tienen como un proceso automático, entonces aquí se los voy a dejar un poquito para que vean cómo es que está recogiendo y ahí está, ya pasó el camión de basura, como lo están viendo y se puede ver aquí atrás, el camión de la basura básicamente pues pasa de manera muy rápida, el carro tiene una especie de palanca que hace sin necesidad de que se baje el conductor, pues este simplemente agarra el bote de basura y en automático lo echa al camión, entonces es una manera muy práctica, muy rápida, no se escucha la campana como en muchos países de Latinoamérica, al menos en México, entonces es algo bastante rápido, este carro no era basura orgánica, era basura normal, la basura general, y bueno hay algunos que también pasan como es la orgánica entre otros, regresando a qué trabajo podrías conseguir, ya sea como tema de turista, pues hay bastantes, desafortunadamente es algo que no está controlado, no se puede tener control de todo, pero hemos visto opciones como este tema de, al tema de la construcción, de carpintería, de limpieza, algunos otros se ven por ejemplo con el tema de, el tema de agrícola, algunas veces te toca recoger las cherries o te toca recoger varios, este, pues varios productos, no, dentro del tema de, este, en el tema de la agrícola, y así es como podrías encontrar, la verdad es que no es algo que digamos no lo hagas, pero es algo que sucede y oportunidades para todos siempre va a haber, no, entonces simplemente cuídate, cuídate mucho, échale muchas ganas y superate, al final del día ese esfuerzo que haces de venir a tocar puertas, es algo que lo haces por el bienestar y por tener algo mejor, así que a echarle muchas ganas. La siguiente pregunta es de Ale, en este caso aquí nos hace su pregunta, él en nuestro video de tips para llegar a Canadá, en el cual hablamos de una de las 10 recomendaciones que más nosotros notamos, este, que son importantes y relevantes saber al momento de llegar a Canadá, nos pregunta al respecto de dónde se consigue el historial de manejo, nosotros te podemos hablar de el historial de manejo con respecto a México, este se pide en CETRAVI, que es la Secretaría de Transportes y Vialidad, y pues bueno, ahí es donde sacas el historial de manejo, ese historial de manejo cabe mencionar que hay muchas personas que lo han solicitado para hacer valer su experiencia aquí en Canadá, cuál es la situación cuando llegas aquí, cómo es que puedes obtener tu licencia de manejo. Cuando llegas, pues obviamente, al menos por ejemplo, llamemos el tema de México, la licencia de conducir no es automáticamente, pues no tiene una transferencia como es con las licencias de Estados Unidos. Si tú tienes una licencia de conducir de Estados Unidos, solamente presentas el examen teórico y en automático ya tienes el tema de tu licencia Jivul, le pasó a un compañero de trabajo, él es de la India, pero estuvo estudiando en Estados Unidos y al momento de que vino acá, solamente presentó el teórico y le dieron en automático su licencia Jivul, sin necesidad de hacer el road test. Con el tema de México no es lo mismo, si nosotros presentamos la licencia, el examen teórico, lo que nosotros vamos a tener que hacer son dos cosas, entregar nuestra licencia de México o bueno, del otro país o entregar un historial de manejo. Algunos entregan los dos, algunos se entregan solamente uno. Esto lo que te va a permitir es que una vez que tú presentes tu examen de conducción, te van a entregar la Jivul. Sucede primero examen teórico, lo pasas, entregas tus papeles, presentas el road test y te entregan la Jivul. ¿Cuál sería el otro camino? Supongamos que tú no tienes licencia de tu país y solamente vienes a hacer el examen teórico. Lo que tienes que hacer es que una vez que presentas el teórico, tienes que pasar por dos licencias. Una que se llama Lerner Driver y la otra que se llama New Driver y después de ese llegas a la Jivul. Aproximadamente tienes que esperar hasta un poco más de dos años para poder conseguir la Jivul. La desventaja del Lerner Driver es que no puedes manejar solo, tienes que ir con un acompañante. El New Driver ya puede manejar solo, pero con ciertas condiciones y el Jivul pues ya puede manejar. Mis comentarios al respecto serían que pues sí puedes sacar el historial de manejo directamente en la CETRAVI. Nosotros la manera en que le hicimos es que entregamos nuestra licencia de conducir, no hubo necesidad de traducirla. En esta licencia menciona dentro de la tarjeta la antigüedad y esa es equivalente como un historial de manejo. No nos solicitaron si habíamos tenido infracciones. Esa no las hicieron válida. No hubo necesidad de traducirla. Directamente se entregó en el ICBC. El ICBC es justamente el ente que se encarga aquí de todo el tema de conducción, de transporte y de vialidad. Seguros también. Algunos dicen que el ICBC es una especie de monopolio porque pues tiene control de toda la parte pues legal y la parte de los seguros, pero es como es el ICBC. Y bueno, ya cuando tienes tu examen, entregas, en este caso nosotros entregamos nuestra licencia. Bueno, en este caso entregué yo mi licencia. Y pues bueno, una de las características es que te dan una hoja amarilla. Esa hoja amarilla es válida con respecto a que puedes manejar. Ahora, agregar. Cuando tú llegas como newcomer, tienes hasta seis meses para manejar con tu licencia de México. Si eres estudiante, mientras seas estudiante puedes estar manejando. Cuando puedes comprar un carro, inclusive con tu licencia de manejo. Puedes comprar con tu licencia de manejo internacional, pero el seguro te sale caro. Te sale aproximadamente en 600 dólares al mes. Algunas veces inclusive sale más caro que estar pagando la propia mensualidad del carro. Puedes comprar carros, ya sea nuevos o viejitos, la verdad. Cualquiera de las dos opciones, dependiendo de la economía, dependiendo de lo que andes buscando, ventajas del carro usado, pues es que es, ya saben, es económico y algunos son muy buenas ofertas. Tengo una compañera de trabajo que consiguió un carro por ahí de los 10 mil dólares. No, corrección, de los 4 mil dólares. Ella lo compró en Kelowna. Viajó de aquí de la parte de Pornavi, Vancouver, y se fue hasta Kelowna y compró un carro en 4 mil dólares. Era 2012 con un kilometraje de 83 kilómetros. Entonces, muy poco usado, muy poco, casi nada dañado. Fue una gran oferta. Pero pues por el otro lado, por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de sacar el carro de la agencia. Pues ventajas es que es un carro completamente nuevo. Tú lo vas a estar estrenando desde cero. Y pues bueno, la verdad es que mientras tengas tu permiso de trabajo, tu licencia de conducir lo más pronto posible, te va a ayudar a sacar o tener mensualidades más bajas con respecto al seguro, ya que no puedes evitarlo. Es como el tema de hasta cierto punto cuando llegas aquí a Newcomer. No tienes MSP, requieres tener un seguro que por sí te llega a pasar algo. En teoría es necesario, es un must que debes de tener. Pero pues la realidad es que puede pasar que no lo tengas y no tienes accidente y pues bendito seas, ¿no? Pero ¿qué sucede si tienes un accidente y no andas asegurado tanto en la parte personal como en la parte del carro? Muy recomendado tener los seguros. Te arriesgas si no los tienes. Y bueno, la hoja amarilla que te dan, esa hoja amarilla simula que puedes tener una licencia, te disminuye. Si por ejemplo estabas comprando un carro con 600 dólares, estabas pagando un seguro con una licencia internacional, que es muy caro, pasas de la licencia internacional un seguro de licencia internacional de 600 y ya que tienes tu hoja amarilla aproximadamente pagas unos 180 dólares. Y ya después de eso puedes, se te baja más ya que tienes la GFUL. Bueno, hay opciones, por ejemplo, Richie. Me parece que lo sacó, ya lo habíamos visto nosotros en Mexicanos en Canadá, en el grupo de Facebook. Y hace poco salió en unos videos de Yo Soy Rafa, donde comentaba que un newcomer bien bien colocado puede sacarse un carro con 180 dólares así de entrada. Entonces, esa es una buena opción. Nosotros no la aplicamos de esa manera y bueno, es bueno que lo sepan. Y bueno, todo eso salió por el tema de dónde salcar el historial de manejo. Espero que también estos datos le sean bastante útiles. La siguiente pregunta es de Mac. Mac nos pregunta en el video que compartimos cuando llegamos a Thompson Rivers University y explicamos cómo era la True Residence. Pues nos pregunta, oye, mira, yo estoy a punto de acabar mi bachillerato y quiero ir a estudiar a Canadá. ¿Cómo es que podría irme a estudiar sin que el tema económico fuese un impedimento? La respuesta sincera es que, pues la verdad, si tú quieres migrar o quieres venir a un país, en este caso como Canadá, la verdad sí tienes que tener un poco de dinero. Al menos, y empezamos con el hecho de, por ejemplo, el boleto del avión. Puedes encontrar boletos de avión muy económicos, lo más económico que nosotros llegamos a encontrar. En su momento fue de 6 mil pesos mexicanos, ida y vuelta cuando nosotros venimos de turistas. Eso fue por ahí de mayo del 2019. Pero hay a veces en donde hemos encontrado boletos, por ejemplo, cuando venimos nos costó 10 mil pesos por persona solamente venida. Fue en julio del 2000. Venimos en mayo del 2018 y venimos como ya con permisos en junio, julio del 2019. Es complicado, la verdad. Al menos debes de tener el dinero para poder comprar el boleto del avión, más aparte de tus gastos que vas a tener aquí. Yo le estimaría que fácil y como mínimo, bajo todas las circunstancias, quizás unos serían como mil dólares canadienses, como entre mil a dos mil dólares canadienses, lo más económico que vas a tener que hacer para poderte venir. O sea, llámese de que, por ejemplo, si te vienes como calidad de turista, en lo que encuentras un trabajo, si es que procedes y decides de esa manera. Si vienes con permiso de trabajo, estudiante internacional, en lo que también empiezas a trabajar. Y si no trabajas, pues al final del día necesitas tener tu bonche de dinero. Y bueno, sí necesitas tener un poco de dinero para que se amortigüe un poco tus gastos, porque al final del día vas a tener que estar pagando cuatrimestres. Para que se eligere uno de esos es la opción de buscar becas. La opción de becas no es para todos. La verdad es que muchos queremos venirnos con poco dinero. O sea, queremos... estamos buscando la comunidad, comodidad de un país de calidad, de primer mundo, con muchos beneficios sociales. Pero para poder tener esos beneficios sociales, sí tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? No es así como de la nada. Y pues bueno, en este caso, la opción de las becas no aplica para todos, pero lo puedes intentar. La verdad, hay muchas becas. Hay posibilidades de becas. Solamente es tocar puertas. Ser paciente. Tienes que ser muy paciente porque no va a ser algo que vas a encontrar de la noche a la mañana. Ejemplo, en Thompson Rivers University existe la beca de Jorge Campos. Existe la beca para personas de, si no mal recuerdo, son de Cuba. Hay muchas, muchas opciones. Las características generales que observamos es que deben tener un alto desempeño. Entonces, nosotros no manejamos esa información de becas si es tema de que te metas a las escuelas y preguntes directamente con ellos para que puedas tener la opción D. Tenemos la pregunta de Silvia en nuestro video de rentas en Vancouver. En ese video hablamos un poco de cómo encontrar habitaciones, rentas aquí en Vancouver. Y ella nos pregunta, ¿por qué no se quedaron en vivir en Kamloops? Como ustedes saben, Kamloops es una ciudad, es un pueblo, es un distrito, es una locación más pequeña que Greater Vancouver. Mi esposa llegó a estudiar a Kamloops y yo me quedé en Burnaby porque había, gracias a Dios encontré trabajo de mi profesión y pues decidimos hacer ese esfuerzo. Que los esfuerzos al momento de emigrar, ah, sí son tan fuertes. Hay tantos casos, tantas personas que han hecho un esfuerzo tremendo para poder migrar. La verdad, mis respetos, como dice por ahí Leonardo Hernández, hay que tener mucho ímpetu al querer migrar a un país. La verdad, sí requieres mucho esfuerzo, requieres tener muchas ganas de querer cambiar de locación. Y ese ímpetu se ve reflejado. Quiere también participar en el video. El tema de que ella viviera allá en Kamloops y viviera acá, pues nos hacía que estuviéramos viéndonos cada 8, cada 15 días. La distancia entre Bornaby, Greater Vancouver hacia Kamloops, en autobús son aproximadamente 5 horas, más menos. Más el tema de los taxis y todo eso. Quizás hasta tentativamente 5 horas y media. Quizás hasta 6. No era una opción que ella viniera a diario, definitivamente no. Se estuviera haciendo al menos unas 8 horas de transporte. Agregarle que los camiones no siempre salen. Y nos veíamos cada 8 días. El costo del camión era aproximadamente de unos 60 dólares. Ida más otros 60, 120. En su momento un taxi. Se hacía un gasto, ya digamos, si nos veíamos cada 8 días, de 400 dólares al mes. Un poco más, casi 500. En fin, es un esfuerzo bastante grande. Pero ¿por qué no nos decidimos quedar en Kamloops? Pues una opción definitivamente era porque yo ya tenía el trabajo aquí en Bornaby. Ya no había necesidad de ir a buscar allá. Teníamos ya una muy buena oportunidad aquí. Tenemos una buena oportunidad aquí y hay que seguirle exprimiendo y darle todo lo máximo posible, ¿no? La otra es porque consideramos que hay más opciones de entretenimiento aquí. La zona es más verde aquí en Greater Vancouver. Sin embargo, lo que nos gusta de Kamloops es que las casas son más económicas. Y eso de económico es hasta cierto punto relativo. Porque puedes encontrarte casas aquí en Bornaby. Tenemos unos amigos que están pagando 1,350 por dos habitaciones. En Bornaby, en una muy buena locación. Pues es algo bastante bien. Bastante, bastante económico y muy buena oportunidad. Vamos a cruzarnos la calle. Entonces Kamloops hasta cierto punto puedes encontrar cosas más económicas. Hay más transporte en la parte de Bornaby, de Greater Vancouver. Pues vemos que es más verde. Sin embargo, lo que nos, como les decimos, ¿no? Lo que nos gusta de Kamloops es que es más económico en ese sentido. Unos desde 100 dólares hasta 400, 500 dólares. Es dependiendo las oportunidades que tengas, la temporada. Y bueno, no se diga de las casas, ¿no? Si te quieres de pronto comprar una casa allá, te podrías encontrar algo desde los 200 mil dólares. Y aquí, Greater Vancouver, Vancouver, dependiendo la zona. Lo más barato creo que es como 400 mil. Tengo un compañero de trabajo que consiguió una oferta de una casa en Surrey, que es uno de los barrios que no tiene muy buena reputación. Le costó por ahí de 350. Es una casa. ¿Cuáles son los diferentes tipos de casas que hay aquí? Es el Town House, que es una casa que es hasta a lo alto. Son pisos. Una casa completa que tiene hasta su jardín. Y está el departamento. Y pues bueno, la razón por la cual no nos quedamos a vivir en Kamloops, yo creo que la primera sería porque ya teníamos una oferta de trabajo en mi profesión aquí en Kamloops, aquí en Bornavi. Fue más que nada la razón. De momento ha sido todo por esta sesión de preguntas y respuestas. Hay preguntas todavía que están pendientes. Si a ustedes, si ustedes ya recibieron una confirmación por parte de nosotros de que van a tener una respuesta en videos futuros, tenganlo en cuenta. Vamos a estarle respondiendo a sus preguntas. La sesión de preguntas y respuestas pasa de ser oficialmente a los lunes a los miércoles. El día de hoy es jueves, pero por temas del driver exam, hace poco presenté el examen, el primer examen de manejo. Lo reprobé. Desafortunadamente lo reprobé este, después de todo el examen completito, a solamente un minuto, a unas tres cuadras de haber llegado al driver test exam, bueno al ICBC, hice una maniobra equívoca, ya les contaré más al respecto. Y pues tengo que prepararme otra vez para mi segundo examen. Les estaré compartiendo los tips para que no lo reprueben. Y bueno, de momento sería todo amigos. Esperamos que esta sesión, este video les haya sido de utilidad. Estaremos respondiendo sus preguntas, así que si tienen alguna pregunta con respecto al índole de Canadá, con gusto se las estaremos respondiendo, buscando de una manera pues objetiva y sin pretender tanto que es fácil, ¿no? Vamos a buscar, estamos buscando la idea de que sea objetivo, que sea sincero, una plática de amigos, una plática de uno a uno, de frente. Y pues de momento sería todo amigos. Cuídense mucho, stay safe. Aquí en Canadá estamos llegando a la tercer ola. A partir de ayer, 25 de agosto, se hace nuevamente oficial el tema de uso de mascarillas en todos los lugares públicos. Así que pues nada, hay que estar muy al pendientes, hay que estar muy alertas con esta vacuna, aunque se tenga, con esta pandemia, que aunque se tengan las vacunas, pues cuidarnos a nosotros y a las otras personas. Si les ha gustado este video, denle like, comentar una pregunta. Si no están suscritos, suscríbanse para estar al pendiente de los videos. Y de momento sería todo amigos. Make it real, make it happen. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!